¡Hola a todos! Aquí Castellalabla, bienvenidos una vez más a Need for Spian Underground y vamos a seguir con más carreras. Nos toca una de derrape, pues como siempre, cambiamos al Mata MX-5. ¡Sí! Venga, vamos a derrapar. Una brillante recepción, carrera 18. Enséñale al personal cómo se derrapa a tope y harás del mundo un lugar más brillante a base de neón. Hombre, pues neones, la verdad es que no tenemos muchos ahora. Pero bueno. Me encantan las luces, ¿eh? del Mazda. Venga. Es un circuito bastante curioso, ¿vale? Aquí nos vamos a poder, pues, exhibir bastante bien. Venga, ¿eh? ¡Y se puso de lado el coche! Demasiado de lado. Vale. Este lo vamos a abordar ahí. ¡Sí, señor! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! Vale, nos va a bajar el por dos un poquito. Dos. A ver, a ver, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Vale, le sacamos bastante, la verdad, para ir más relajados. Se está poniendo un pelín revoltoso el coche, pero bueno. Venga, a ver, a ver. Un poquito por aquí. Llevamos solamente tres vueltas, ¿eh? Bueno, esta va a ser la tercera, la verdad. Tenemos, ¿eh? Ese giro tan blusca, cuéntate qué, tío. Venga. Para allí, izquierda. ¿Podría hacerlo entre las líneas? Sí. ¿Quería coger más velocidad? También. Vamos a ver, por aquí ahora. Ahora por aquí. Venga, ahora por aquí cogemos un pelín de... Nah, no cogemos velocidad, ¿eh? No somos capaces de coger velocidad, pero bueno. Vamos a ganar, tío. Sacamos bastante ventaja al principio. Ahora ya no sé tanta. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Ha estado mal. Vale, hombre. Y tanta ventaja. Pues unos 18.000 puntos, nada menos. Venga, aquí en las pruebas de derrapes donde más puntos de estilo ganamos, ¿vale? De impacto contra el muro, bueno. Es poquito. Lo que nos quitan es poquito. Pero vais a ver cómo vamos a conseguir aquí unos puntos de estilos brutales. Bueno, en total 27.272. Enhorabuena, os conseguí acceder a los vinilos Strike del capó de nivel 1. Bueno, tenemos un vinilo excepcional, o sea, que le hemos ganado en una carga de contrarreloj. Por lo tanto, va a ser peor que este, seguro. 300 más. Hemos conseguido la siguiente mejora visual. Neón de nivel 2. Pues quizás si tuviéramos neones antes, ¿eh? Quizás sí. Venga, vamos a poner nuestro neón. Sí, tenemos un neón rojo ahora que lo estoy viendo. Pues nada, me callo, me callo. Vamos a ver estos neones de nivel 2. Amarillo. Acua. Blanco. Púrpura. Me sube solamente uno, ¿eh? Lima. Lavanda. Oro. Oh, guapo, ¿eh? Vale, pues... ¿Cuál me puedo poner? Con el negro pega todo. Tenemos también ahí toques azules y rojos en el coche. Acua no. Amarillo. Tampoco. Blanco. ¿Me voy a poner blanco? Venga, me lo voy a poner blanco. Porque sí. Que quiero. Y nada, vamos a dejar aquí este capítulo de derrape. Si ya sabéis, si os ha gustado, dale a like y si no queréis perder más de Nifra Spie Underground, pues suscribíos al canal. ¿De acuerdo? Nos vemos muy prontito. Un saludo y hasta luego. ¡Hasta luego!